En el último capítulo, las reglas de la competencia cambiaron. Los desafíos serán para obtener la inmunidad de competencia. Para sorpresa de todos, Locho fue elegido como el primer inmune de la semana en el cara a cara. Mi voto es para Locho. Tengo unas disculpas por algún momento que te hice pasar mal. Tengo que hacerte la entrega oficial de este PIN de inmunidad. A pesar de esto, hoy veremos si Martín intenta recomponer viejas alianzas con Alex. ¿Hace rato, ¿verdad? Sí. ¿Vuelve a la familia? Eso quería escuchar. A fin, tenés mi voto y el de Ima. Suerte con eso. Vuelve a la familia. Gracias, hermano. Por un rato los participantes sueñan con estar en la playa practicando una actividad muy entretenida. Sigue resistiendo. ¡Hacé lo mierda! ¡Hacé lo mierda! ¡Fuera! La segunda inmunidad de competencia de la semana está en juego en un desafío extremo. ¡Ya! ¡Vamos! Están todos volviendo por el laberinto. ¿Cuánto viene pareja la cosa? ¿Sí? Ya tenemos a los tres que pasaron en la etapa. Por la inmunidad están peleando. Quedan siete participantes y Muscaris llega al hotel para enjuiciar qué pecado capital representa cada uno. Vamos a arrancar por la pereza. ¡Oh! Melodio, estás acusada. ¡No! La soberbia. ¡Uh! Soy un tipo carimático, facher y sobre todo muy humilde. Culpable. El hotel decide hacer una fiesta para celebrar la unificación. ¡Tres, dos, uno! ¡Cabá! Y-M-C-A. Alex, ¿le soltará la mano al ocho definitivamente? Yo no entiendo por qué se peleó conmigo. La verdad que me sorprende. A lo mejor también está jugando. Le pregunté si estaba jugando así aunque sea. Yo también jugaba y me dijo que no era un juego. En privado. El hotel está listo. Sean bienvenidos. ¡Dios mío! ¿O qué me hace en esto? Madrugar, madrugar, madrugar. Madrugar, madrugar. Para vos. Para vos, sí. Sí. Ya no somos más amigos. Yo no me la c***, boludo. No, no más. Muy cansado, boludo. No me la c***. No más somos amigos. No me la c***, boludo. Yo no me la c***. A él lo votaron. A él ahora... Va a cobrar. ¿Qué te ha visto? Ese me quería comprar para venir a gritarle. Atención, Martín Saludé. A libertad de Martín Saludé. Creo que la peor mañana fue la de hoy. Porque el ocho agarra al megáfono. Me encantaría ver que el ocho agarre ese megáfono y se lo haga a Ale. Yo vivía en el bosque muy contento. Como le gusta llamar la atención a este chico, ¿no? Con el megáfono, gritando, lorbitos. Caminaba, caminaba sin cesar. ¿Ven por qué les digo que es peligroso dar la inmunidad del ocho? Por este tipo de boludeces. ¿Hacen esta cama? Sí, sí, hombre. Y acomodan el baño este, este baño. Cualquier cosa yo ahora pido papel. Ponemos papel. Vale. ¿El ocho? Vale. Yo le hice. Che, ¿alguien quiere que le haga huevos? La pregunta. El cinco bolos. ¿Qué le hagan el short? ¿Huevos? Deben ser seis y media de la mañana. Muy temprano. Y además tenemos que hacer todo. Tenemos que despertarnos. Hacer el desayuno. Limpiar, acomodar. Y ser huéspedes al mismo tiempo. Escuchame, Rey. Y Manol, levantate. Y cuando te levantás, hacete la cama. Me hinché los huevos. Hasta que no se levanten, Alex y Melody, no me levanto. ¿Ok? ¿Ok? El nuevo vestidor oficial. Y Walter Keijero. No sigue el método Petersen. El método Petersen indica que siempre hay que tener un recipiente para dejar las cosas. ¿Y pero necesitas un recipiente de vuelta? Sí, sí. No, pero no limpias la... Después tienes que limpiar la mesada, limpiar todo. Petersen no sabe, no tiene la verdad de la milanesa. Hoy decido no ponerle orégano a los huevos, pero les pongo queso crema de leche y un poquito de manteca para que queden más sabrosos. Estoy hecho un huevudo, un huevudo. Martín, que es un experto en la cocina, yo creo que muchos días va a estar acá diciéndonos. Claro, exactamente. Vos con este stock haces milagros. ¿Hacés los huevos con vos? ¿Yo el resto? Sí. Sí. Llega a esta etapa final. Quizás buenos jugadores, pero la gente más vaga. Pensa, ¿no? Ponelos ahí abajo del agua y que corran. Sí, sí, sí. Porfis. Es una cosa llena. Sí, sí, sí. Siempre veo mocos pegados. Sí, sí. Moquitos. Le saqué la ficha de que es él, así que le pido con todo mi amor que deje de hacerlo. Moquitos sucios. El baño estaba bastante sucio. También me había acostumbrado a ver el vestidor vacío, de tener tres lugares para ocupar y ahora está todo lleno. Yo creí que iban a votar a Alex. ¿Para que se salve? Yo sabía que Alex no. No para que se salve, sino para que no juegue hoy. Fue una estrategia lo de votarme a mí, ¿eh? Sí, también. Te voy a explicar por qué. Te digo porque vos creés que fue Martín y salve un ángel. No. No, ya lo sé. La estrategia para votarme fue la siguiente. Que te digo porque me la dijo Martín en el lavadero. Sí. Fue. Si vos hablás de jugador completo. ¿Vos? Yo soy más completo que Alex. Porque Alex es un toro, pero le ponés un tótem, le ponés cualquier cosa y si como tricina lo puedo hacer. ¿Me entendés? Entonces ellos me botan a mí para sacarme por completo y a Alex, bueno, de última gana, pero si hay un rompecabezas, pues así pierden. ¿Me entendés? Sí, obvio. No es que, oh, ahí viene el 8 del completo. Tampoco eso, ¿no? Digo, un poquito de todo y Alex tiene mucho físico, pero le cuesta la psicomotricidad. Yo a Martín lo adoro, pero usa todas sus armas para llegar al final. Y está bien, es una estrategia. Sí, sí, sí. Pero que no vengan a decirme que me botan porque me quieren. Yo no quiero hacer más estrategias, estoy harta. Quiero ganar, pero jugarme. Entonces, o sea, ganármelo ahí. Yo no soy de tirar la toalla, en realidad. Si hay un motivo por el cual tiro la toalla es porque verdaderamente no tengo ganas. Si no tengo ganas, no lo voy a hacer. Sabes que recién de lavar los platos me quedó doliendo un poco el brazo. No me rindo, sigo adelante con dolor, golpeada, deprimida. No hay manera de arreglarlo, esto. Solo descansando. Y no hay descanso para los malvados. Acá no. Con sueño, no importa. No me rindo. Ay, un poco más. Buenas, buenas. Buenas, Chino. 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 ¿Qué tal? Qué desayuno, muy bien. Muy bueno, ¿viste? ¿Cómo están? ¿Por qué están con la ropa de staff? Porque soy staff. Gerente. Bueno, pero no hace falta que tenga pos... No, no, pero quería vestirlo orgulloso. ¿Ah, sí? El manto sagrado. Hoy estamos muy tranquilos. El hotel está impecable. Pregunta, ¿y esto? Es decir, una cosa medio grupal, como una casa de vacaciones. Tipo, chicos, vamos a levantar, dale. Claro, como cuando te vas a Villagesen con tus amigos. Claro, el tema es que esto no es Villagesen. También quiero probar un hotel cinco estrellas. Ese es el tema, claro. Que el hotel tiene que estar en el mismo nivel. Tenga muy presente eso, y de verdad. Y vos, Walter, como gerente, tenés una responsabilidad mayor respecto al resto de tus compañeros. O sea, vos tenés que lograr que eso funcione. Funcione. Para mí, te digo la verdad, como gerente, le tenés que dar con peor staff. Peor gerente directamente. Una sanción. Ser eliminado. Sí. Ser eliminado de uno. Esa es una buena sanción. ¿Les gusta el surf? Sí. ¿Están llegando? Nunca lo hice. Nunca lo hice. Tremendo. ¿Quieren hacer surf? Pero para, ¿qué? En la pileta, ¿qué dicen? ¿Quieren hacer surf? Actividad de surf. Chinos estamos en cañuelas. No estamos en California, en LA. En el Hotel de los Famosos, todo posible. Así que los espero. Afuera, con ropa cómoda. Hoy, ustedes van a disfrutar del surf. ¡Wow! ¡Wow! ¿Nos iremos a Santa Teresita ahora de golpe? ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Chico, me dice todo! ¿Pensás que estoy alegre? De vine surfear en cañuelas, que no un coso inflable. ¿Qué es un cumpleo de un nenito de siete años? Bienvenidos a todos. Estamos en la semana de la semifinal. Aumentan las tensiones. Por eso, les traigo este juego. Y por primera vez, el premio tiene que ver con algo fuera del hotel. ¡Oh, bueno! ¿Cómo? Aquel que gane va a tener una estadía de dos noches en un complejo maravilloso del Delta. Para ir con quien quieran. Bien. Hay un premio afuera. Necesito irme al Delta. Es un incentivo. ¿Alguno tiene experiencia en surf? No. ¿Hiciste? Yo hice. ¿También con el básquet? Sí. Muy bien. Pará, hice un verano, ¿verdad? Hice un cara dura. Hice un verano, pero cuando era más chico. Gallego, dejá de decir pel**o, es que nadie te cree ya. ¡A jugar! No, uy, no. Pero la tablet de surf no hace esto. Eso no hace la tablet de surf. No, está haciendo un 360 en esa tablet de surf. Es increíble. 30 segundos, y Manuel, muy bien. Es un verdadero. Se cazó. Le hizo una de cacha al tiburón. Fíjense cómo cayó arriba. Se siente en Hawái en este momento. ¿Por qué no? En San Clemente del 2U. Cuidado. Sigue resistiendo. Lisa, casi te rompés la cabeza. Cuidado, por favor. Parece un guerrero Shaolin con el corte de pelo así. Ojo, eh. Es impresionante. Miren que me gusta la postura, eh. Muy bien, eh. No, no, no. Estoy muy... Si no me desconcentrás y me hablas, bol**o. Odio el surf, odio el delta, color caca, marrón, barro. ¿Qué van a esperar de mí? Obviamente me van a tirar, gente. Muy bien, L'Ocho, eh. Picante. Nunca había ningún surfista con jean elastizado. Cuidado. Resistió. Aguanta, hay que bajar el eje. Baja el eje. Perfecto. L'Ocho aguanta. ¡Muy bien! ¡Listo! Si quedás eliminado y lesionado por el surf, más virgo que nunca. Ahí va. Perfecto. La rodillita ahí, bien firme. Voy a flexionar las piernas y a mantener duro el centro, cosa de que solo se mueven las piernas y el torso no. ¡Resiste! Mirá, Carlita. El movimiento de Poseidón, el dios de... Sí, sí. L'Ocho, cuidado. Ahí está. No, tranqui, tranqui. Se cae. Sí. Sí, porque me pare mal. Viene Walter con 30 segundos. Me está en el turbo, eh. Ya lo superó a Alex. Ya lo superó. Me está en el turbo. En este momento, Imanol. ¡No! 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 ¡Qué lástima! Cuando hablás, tirás y caen. No, no clasifiqué. No. Vamos entonces. Me perdí el delta. Voy a tener que llegar para. Mirá el culito cómo lo saca, eh. Viene resistiendo, Martín. Se quiere sentar arriba de algo, eh. ¿Qué hace? ¡Metele turbo a eso! ¡Metele turbo! ¡Ah, ya pasamos! ¡Sí, sí! ¡Ese es! ¡Se recabió, musculito de leche! ¡Se recabió! ¡Qué malo! Estoy metiendo mucho finalista, eh. Me gustaría que también pase el programa. 3, 2, 1. Juega, Lisa. Tiempo. Cristina, vamos, Lisa. Muy bien. Mirá aguantando, eh. Es una verdad. Son 29 segundos el Lisa. ¿Qué estoy haciendo? Juega el 8. Matalo, matalo, matalo. Está en juego. Dos noches de estadía. En un lugar maravilloso del delta. Una reserva increíble, hiperlujosa. Alex se va a sorprender si gana. El 8 está relajado porque no tiene que jugar. Pero la tabla casi que... ¡Bac! Melody, que quiere ir al delta con Dimitri. Quieren que lo hace, eh. Yo no voy al delta chino. Melody, que va a ir con una amiga entonces. Claro. ¿O con un amigo? Alex. Pone con un amiguito, si quiere. Ahí va, Melody. Bien carlista, eh. Martín. No, no, cae. ¡Buenos, cae! ¡Vidicula! Uno. ¡No, estoy nervioso! No puedo fallar. Pero meter es tu, ¿o? ¡No, matalo! ¡Matalo! ¡Hacelo, mierda! ¡No, despacito! ¡Hacelo, mierda! ¡Despacito! ¡Fuera! 17 segundos. Entonces, la ganadora del premio es Melody Luz. ¡Qué bueno, Carlita! Te ganaste el viaje al delta. Está buenísimo. Le agradecemos al complejo solar del delta la reserva por recibir a nuestro ganador. Lo disfrutaré mucho. Melo, que lo disfruten mucho, eh. Va a venir muy bien. Podés ir con otro novio, si querés. ¡Qué fracaso, boludo! Dimitri, ¿no querés venir conmigo? No importa. Ya veré quién viene. En un momento los voy a encontrar en el sector en el que era el juego de staff. Todos van a jugar, menos los ocho, para ver quién tiene la segunda posibilidad de inmunidad de la semana. Disfruten del hotel y nos encontramos en un momento. Gracias. ¿Qué pedo voy al delta? Métete el premio bien en el opio, olvidate. Delta. ¿Cómo dice? Usted fue siempre así, tan temperamental. Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podría olvidar. Usted me hizo a mí pensar, aunque sea atrás de ella, no sé. Te agradezco que haya sido todo lo que fue. Buenas zapatillas. Porque usted me hizo a enfrentar, con lo peor de mí. Bien. Si por usted me muero. Estoy preocupada. Tremendo. No pifíe una nota. No pifíe una nota. Me estás cargando, hijo de puta. Me estás cargando. Terrible. Boludo, escuchá. Escuchá, escuchá, Liza. Disfrutable. Escuchá, escuchá, escuchá. Voy serio. ¿Qué? A ver, dale. Porque algo en mí sembró. Porque algo en mí cambió. Porque usted ha robado lo que nadie en mí robó. Ay. ¡No! ¿Se dio de pifíe? ¿Dónde pifíe, boludo? Desastre. Como dije, soy muy espiritual. Lo que pasa es que a veces el prójimo no me ayuda. Dime qué puedo hacer. ¿Me estás cargando? Liza, ¿cuánto es tu madre? ¿A mí? ¿Qué me hiciste? Sí. ¿Qué me hiciste? ¿Cómo me hiciste a mí? Amigo. Explícame. ¿Qué me hiciste a mí? ¿Qué me hiciste a mí? Dime qué puedo hacer. Si me hiciste a mí que entraste a mí, contigo maduré. ¡Buena! Ahí salió, ¿no? Pero sé que me cuento que no tiene oído, porque no se da cuenta que es la fila. ¿Cómo que no es la fila? ¿Cómo que no es la fila? No se da cuenta. No todo es cantar bien. Lo que importa también es la actitud. Me daría tal vergüenza. Explícame mi amor. Explícame mi amor. No, no, no. No. Explícame mi amor. Dime qué puedo hacer. Si mi vida cambió desde que llegaste a mí, contigo maduré. Ahí afinó. Sí. Igual. No es aprender a cantar, es aprender a afinar. Escuchá esto, escuchá. ¿No se da cuenta nunca? Explícame mi amor. Sí. Dime qué puedo hacer. Uy. Pero boludo, ¿qué pasa? A nadie le pasa nada. No sé las técnicas para ser un buen cantante porque las usaría yo. Sale, sale. Ahora sí, dale, quería escuchar a alguien cantar. Y tres, dos, va. Explícame mi amor. La coche de mi hermana. ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo está el combo este señor? ¿Cómo va? Está el colibrí. ¿Cómo va? Bueno, vamos a juntarnos aquí en la cocina. Como siempre, para hacer un relevamiento. Perfecto. Por favor, si vienen. Un relevamiento. Creo que Gabriel se va a sorprender. Hablé con Cocina, el equipo de soporte, me dice que lo único que es un despiole el horario. Eso es lo que me llegó de Cocina. Que no hay como un horario de desayuno, un horario de almuerzo. Que es como un departamento de solteros. Sí, que no tenemos que soltar. Sí. Claro. Bueno, yo no digo... Hay momentos en que uno necesita aflojar un poquito. Pero ahora, Walter, esto es un hotel. Ajustar. Ok, horario. Vamos 48 horas de staff huéspedes que no funciona. La realidad es que sabemos que esto no va a funcionar porque hay gente que no hace nada. Pero, chicos, es mejor estar con cosas. Hay que hacer. Sí, totalmente. Si no, ¿qué van a hacer acá? Estar tirado con unas morsas. Sí, él lo más hermosa. O sea, él estaría tan mal. Él lo más. Aguanta, pero no está mal. ¿Lochó dónde está? ¿Tú me hagas una pregunta? Está durmiendo. ¿Tú que está durmiendo, Lochó? Ni idea. No sé. Walter, anda a buscarlo. Tráelo a Lochó, por favor. Tráelo, por favor. ¡Lochó! Lucas. Lucas. Lochó. ¿Dónde está? No sé. ¿Desapareció? Me cago en la p***, boludo. ¿Se están buscando? Justo cuando lo voy a buscar, Lochó se sorprende y venía así con esa mirada de niño que tiene, que no le podés decir nada. Es insalvable. Me hago como que está todo bien, pero esto pone en riesgo a todo el team. Lochó, ¿qué pasa que estamos durmiendo todo el día? Ya me dijeron. ¿Qué pasa? Le quiero decir que en cualquier momento puede venir gente. No, 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 para. ¿Qué? Si lo hiciste por algo. Puede ser que en las próximas horas no lo... ¡No! Que no venga nadie. Los tres está cerrado. Directamente los tres está clausurado. Si viniera alguien para... ¿Alguien más para retos? En repechaje no está. Ahí estaría difícil. Pero ¿quién quiere que vuelva? Si quiere que vuelva alguien. Mi amigo, el gato. ¿Vos, Lochó? Majo. Majo. ¿Majo por qué Majo? Porque nos reímos mucho con Walter y Majo. Pero vos, ¿realmente, Lochó, sentiste algo por Majo o no? Es una amistad hermosa, sí, la quiero un montón. Pero no amor. No, ¿cómo voy a sentir amor en dos meses? Puede venir el turco, Silvina, Majo. Silvina, Majo, el turco. Hay miles para elegir. El turco, Majo y Silvina. Miles. No, ah, pará, no regaron las plantas, eso lo vi. Secas. Qué bien apurar, Gabriela, ¿a quién te comiste? ¿Quién sos? Bastante bien, Walter. Para ver que estaban todos... Mirá, mirá. Digno, muy digno. No, muy bien, está digno, digno. Me gusta digno. Vamos a ver el resto. Vamos a recorrer las habitaciones. Bueno, las camas me sorprenden, están hechas. No, hechas, sí. Y acá mirá la cama doble, qué bien. No, bien, todo. Qué bien hechita que está. Mirá esto, perdón, ¿eh? Mirá esto. Sí. No, limpiamos abajo. No, no, bien. El pie show, amor. El pie show. Bien, Melody. Bien. Bien, bien. Bien, el olor rico que viene del baño. No, espectacular. No, no, el baño. Mirá, que quédame esto. Ni una gota en el espejo. No, 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 de verdad, me emociona. Mirá. Mirá, mirá. ¡Impeñable! Eficacia. Estamos muy eficaces. Bueno, los dejo. Perfecto, por favor. Pásenla bien, disfruten, pero no pierdan el orden. Por favor, las zapatillas, los almohadones, ordenen todo, ¿eh? Bien, bien, bien. No te tires a... ¡A trabajar! Esto de ser huésped y estafa a la vez, me parece que está bueno. Bueno, siempre y cuando se acaten las órdenes del gerente de guardia, el gerente de guardia sea duro. Ay, nunca te vi. Estás pálida, ¿verdad? Estoy cansada. Tengo muchas ganas de ganar. Sé que va a ser difícil porque tengo varios contrincantes fuertes ahí. Déjame cortar la boda, no, no. Vale, amor. ¿Qué te ves hoy? ¿Hoy? Sí. Creo que voy a lo golpear. Ima, dos Hs. Lisa, tres Hs. Alex, un gran jugador. Walter se fue y volvió. Melody, gran ganadora. Bueno, hay seis grandes jugadores para una inmunidad. Hoy tenemos un desafío individual entre seis participantes. Hoy está en juego la segunda inmunidad. La primera la tiene Locho y se ganó el beneficio de no jugar y de no ir al laberinto. Esta cancha dice el destino que no es para mí porque siempre estoy en un costado, para mí no para mal. Locho, ¿por qué crees que te eligieron? Quiero descifrarlo todavía. Siento que hay un poco de estrategia detrás de eso, pero necesito dejar pasar los días para decir eso. ¿Y qué sentís? ¿Qué estrategia puede ser? Siento que tenían que sacar al mejor jugador como para tener más instancias y no lo sacan a Alex, arriesgándose a esto de que haya un juego lúdico o algo por ahí más de psicomotricidad o un rompecabezas, arriesgándose a ese detalle. Momento del desafío, momento de romper ojetes. Alex, ayer te fuiste enojado del cara a cara. ¿Qué pasó? No, no hay por qué, Chino. En realidad sí, pero sí viene la venganza, Chino. No voy a decir más nada, Chino. ¿No son más hermanos separados al nacer? No somos más hermanos ni amigos. Lo que dice Alex, a pesar de todo, es la verdad. Desde el día uno que lo odia. Y acá estábamos. En la final casi y lo sigue odiando. Comenzó sin saber por qué y terminó con la misma situación, Locho. Viste que le dije, duraba poco, pero bueno, lo que duró lo disfruté. O sea que los sanguinarios empezaron a desmembrarse tal como la familia. Sí. Es una hermandad, una amistad que nunca existió. Y ahora no es que dejó de existir, nunca estuvo. ¿El juego se hace realmente individual en esta semifinal? Para mí sí, desde que comenzó esta etapa nueva, es un juego individual. La familia está destruida hace ya un par de días. Ayer rematamos el último escritorio que nos quedó del chanchi. Así que no hay más familia, en serio. Es un juego individual, hay que ir por ese lado. Yo me siento bastante cansada físicamente. Me siguen doliendo las piernas de la H, de la rastrera. ¿Cómo estás ahora? Muchas veces el juego también te cambia el humor. ¿Alguna esperanza de que pase eso? Voy a dar lo mejor que pueda, pero estoy agotada. Acá no hay que equivocarse. Yo creo que estoy a la altura de las circunstancias. La verdad que si me hubiese gustado que el Hotel de los Famosos sea en 1998, y ahí me los comían un pancho a todos, ahí volaba. El tema es que aquí están los mejores de la competencia. Los tres candidatos desde el día uno, más Lisa que fue tomando energías en el correr del camino, y aquí la revelación. O sea que creo que estoy para competir. ¿Cuáles son las principales características de esta revelación? Creo que el hecho de pasar la vida acá adentro, por más que haya días y días, qué sé yo, y estar, estar, porque me gusta estar. ¿Y en la competencia? ¿Y en la competencia lo mismo? Porque puedo, por ahora, después, en unos días, capaz en silla de ruedas. ¿Quién sabe? Acá en el Hotel de los Famosos, todo puede suceder. Locho, ¿quién te gustaría que gane la inmunidad? Me gustaría que gane Walter, creo que va a ganar Alex. Ok, bueno, en una pregunta respondió. No sé si estás intentando generar... Cero. Yo no entiendo por qué se peleó conmigo, la verdad que me sorprende. A lo mejor también está jugando... Le pregunté si estaba jugando así aunque sea. Yo también jugaba y me dijo que no era un juego, en privado. Ya está, esta es la realidad, que Alex odia al ocho. El desafío es en dos etapas. En la primera, deben pescar un tótem usando la caña. Con el tótem en su poder, superar la barrera y escalar la red. Al otro lado de la red, tienen que enfrentar la rastrera en forma de laberinto. Es un laberinto especial, ya que tiene menos entradas que cantidad de competidores. Al salir del laberinto, deben colocar el tótem sobre la tarima. En total, deben traer cuatro tótems. En la segunda etapa, tienen que tomar la pala y cavar en la arena hasta conseguir la caja que esconde el hacha. Con el hacha en su poder, cortan la soga y liberan la tarjeta. Quien consiga colocar la tarjeta en el lugar de la ranura final, será el segundo o la segunda inmune de la semana. ¿Comprendido, chicos? ¡Sí! ¿Por qué no me fui antes con Pato Galván? ¡Dios! Participantes, ¿están listos? ¡Sí! El desafío por la segunda inmunidad comienza ya. ¡Vamos! Tienen que pescar un tótem, luego ir por arriba. Muy bien. Y comenzar el recorrido. Lisa y Alex por delante. Los siguientes detrás, Martín. Cuando agarro el tótem, pum, a la red. ¡Va! Vamos, Lee, vos podés. Ahí viene Melody en el cuarto lugar. Walter un poco más atrás. E Imanol en el último lugar. ¡Vamos, Melo, dale! Tienen que ir avanzando para entrar al laberinto. Walter se mandó. Melody va por atrás. ¡Sí! ¡No, no, no! Seguí derecho, seguí derecho. Dale, Lisa, volvé, volvé. Dejá el tótem, deja el tótem, Lisa, ya está. ¡Va! ¡Perfecto, vamos! ¡Va! Laberinto rastreo es jodidísimo, ¿eh? Ahí tenés que estar, pero volando. Ahí si sos rápido, ¡cha! Me los como en un pancho. ¿Están bien? ¡Tac! Están todos volviendo por el laberinto. ¿Viene pareja la cosa? Sí. Vamos. Viene por el medio. Ima. Atención. Martín tiene que pasar por abajo del tronco y luego por el costado. Excelente, Martín. Perfecto. Pasamos por abajo del tronco y luego por atrás. Vamos, dale. Mantengo un ritmo que sé que lo puedo sostener y que me va a permitir llegar a la instancia de la pala. Ya viene Martín con el segundo. Muy bien, Martín está encendido. Se ve que Martín quiere la inmunidad. No quiere ir al laberinto, Martín. Para mí la clave no es la red, es saltar de tronco a tronco y al piso de una. Tronco, tronco, piso, tótem, laberinto. Si llega a ganar este desafío, Martín tendría la inmunidad y no competiría en toda la semana, salvo que le toque ir al H. Vamos, chicos. En este momento Alex que va a colocar su segundo tótem y entra nuevamente al laberinto donde se va a encontrar con un compañero. Decide Alex ir por la derecha, por el pasillo del centro. Otra vez lo tenemos a Alex que está encarando la vuelta mientras que Martín viene con el tercer tótem. Martín está muy bien en este desafío por inmunidad. Pega un salto. Cuando veo que estoy primero o entre los primeros, mantengo ese ritmo. No regulo y sigo esa velocidad. En este momento está llegando Alex con el tercer tótem. Martín ya tiene tres en posición. Alex está llegando con el tercero. Walter está viniendo también con su tercer tótem. Se cruzan en este momento. Parece General Paz a cualquier hora del día. Martín está viniendo con el cuarto. Y va a ser ya uno de los primeros clasificados para la segunda etapa del desafío. Están a un buen nivel todos. La están rompiendo. Martín está en este momento liderando la prueba. Está llegando con el cuarto tótem. Melody está llegando con el tercero. Una vuelta le está por sacar Martín en este momento a Melody que a pesar de todo no se rinde y que sigue avanzando. Y la realidad es que me hace doler mucho las piernas. Así que regulo. Y Manuel está por pescar el cuarto. Está muy cerca Alex de Martín. Martín ya llega con la pala. Alex sabe que si se apura lo alcanza. Empieza a trabajar Martín. No tengo dudas que la segunda inmunidad esta se va a definir entre Alex o Martín. Llega Alex. Alex apoya el tótem. Y si mete fuerza va a llegar al mismo paso. Dale, vamos Alex. Cuando Alex llega y ve de reojo a mi pozo ya sabe más o menos cuánto y dónde cavar. Alex trabaja rápidamente con la nena. Tienen que encontrar. Lisa llegó. Perfecto. Entonces ya tenemos a los tres que pasaron en la etapa. Por la inmunidad están peleando. Alex, Martín y Lisa. Lisa la dañó ayer y hoy quiere agarrarla con su puño. Le empiezo a palear y me encuentro con la caja al momento y trato de sacarla y empiezo a darme cuenta que la caja es enorme. Dentro está el hacha. El hacha se usa para romper la soga que libera la tarjeta de inmunidad. Una inmunidad que es como una vacuna para el laberinto. El que la tiene no va al laberinto. En un momento saco arena a lo loco. Digo, bueno, voy con las manos, no sé. ¿Dónde está la caja? Hay que abrir los nudos sí o sí, Alex. Sí o sí hay que abrir los nudos si no, no vas a poder. Martín utiliza sus dientes. Alex llega con el hacha. A ver. El gran hacha llega el hachazo. El hachador asesino. Trabaja Alex en este momento. Gana la tarjeta y Alex Canigia es el ganador del desafío y gana la segunda inmunidad de esta semana. El gran campeón. ¿Quién es? ¡Dangue la asesina! ¿Buscutito de leche? ¡Sos mi hijo, man! Felicitaciones, Alexander, Dimitri, Canigia. Bien, Canigia. Te ganaste la inmunidad en esta cancha en la que creo que solamente en una oportunidad no ganaste. Sí, solo en una. Me ha ganado la higiena moteada. Y la ardilla. Y yo también. Y la ardilla. Ah, y la manocera. O sea, que ganaste la cancha. Entonces, no dije nada, te ganaron todos. Dale. Falta guantes. Que ahora era el desempate. Ahora va a cuatro, a cancha tres. Que gane Alexander hoy igual es positivo porque mañana no juega el más fuerte de todos y hay una chance más para mí. Si me recupero rápido, descanso y como bien, mañana ganamos. ¿De dónde se dice que estuvo la clave, Alex? Chino, la clave estuvo en el final en la pala. Aunque lo veía adelantado, bastante adelantado a mí, yo siempre sabía, supe que iba a ganar Chino. La verdad es que yo no tengo oponente, no tengo rival en este hotel. Se les complicó un poco con el tema del nudo, Martín. Sí, más que el nudo, la tapa de la caja era un color similar a la mezcla de la arena con la tierra. Entonces, no sabías bien dónde estaba la punta de la caja. Le digo, te venía soplando la nuca, amigo. Muy cerca también estuvo Lisa, que demuestra Lisa también que sus propios límites están bastante difusos porque lográs atravesarlos una y otra vez. Sí, una competidora de temer también Lisa. Hace la gran Matilda. Claro. Diciendo que estoy cansada, que voy a por Raka. Raka. Se acabió. No, no. O va. Llegué hasta acá y estoy contenta con lo que estoy logrando. Le voy a meter todo para quedarme, pero bueno, estoy entre medio de pibes. Yo tengo 40 años. Bueno, gracias chicos, qué sé yo. Me divirtió el juego. Trataba de concentrarme o de enfocarme a la hora de pescar los tótes, que eso era fundamental para ganar tiempo. Cuando yo no tenía más fuerza de brazos, aprovechaba mis piernas y me tiraba de donde venía, de donde podía. Melody, la pesca, hoy me parece que usaste una mala carnada para poder pescar los tótem. Me iba el gancho chiquito y me giraba, me giraba, me giraba y no lo podía pescar. Esa fue mi traba porque el resto del camino me sentí bien, me sentí bien en la red, me sentí bien en el laberinto, pero bueno, no estuvo de mi lado la pesca. Mañana es el juego que sería huéspedes. Esa es como más mi cancha o en la que me siento más cómoda, así que me tengo fe. Locho, vos que lo viste desde afuera, ¿entendés ahora lo que pasa cuando ves a estos gladiadores compitiendo? Sí, y realmente lo que les acabo de decir cuando terminaron, están a un nivel finalista es tremendo porque verlo de afuera, la verdad, todos jugaron muy, muy bien, realmente. A mis compañeros los veo bien para mañana, pero hay que ver qué juego es porque por ahí te ponen un truco argentino acá, viste, que te sorprenden todos los días. Bueno, la inmunidad para Alexander. Hay suite. Andá a tu lugar. Dale, chino. Te voy a dar una noticia y es que primero que ganaste la inmunidad. Esta semana ya no vas a competir en ningún desafío. ¿Tú qué? Y esta noche tenés derecho a la suite master del hotel. ¡Sol! ¡Sol! ¿Toda? ¿Solo? ¿Toda? ¿Solo? 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 ¡Nooo! ¡Solo no! ¡Solo no! ¡Solo no! ¡Solo no! ¡Solo no! Es rarísima la suite solo. Si me decís locho, bueno, está bien, no tiene con quién ir, pero Alex, solo en la suite, teniéndome a mí, me parece algo inútil. El resto, mañana tendrá su oportunidad de conquistar la última y tercera inmunidad. Chicos, el hotel depende de ustedes. A disfrutarlo. Nos vemos. ¡Chao, Chino! ¡Gracias, Chino! ¡Chao, Chino! Adiós, chicos. Locho y yo, inmunes. Mi amigo, Locho, mi ex-hermano. Jurados del Hotel de los Famosos, comienza la sesión. Cari pasa de ser el coach emocional a un juez. Todos fallan encima de él con sus lentes. O sea, ¿qué está sucediendo? Hola, chicos. Hola, José. ¡Pera! ¡Objeción! Son muy pocos. ¡Sí! Siete nomás. Creo que es momento de analizar un poco qué onda cada uno de ustedes con los pecados capitales. Uf, tremendo. Después que les acuse, les explique de qué se los acuse y ustedes se puedan defender, el jurado va a decidir si es culpable o inocente a partir de la votación. Perfecto. Muy bien. El juicio final del Hotel de los Famosos. Vamos a arrancar por la pereza. ¡Uf! ¡Oh! ¡Es la llena! Muy bien que te pagues porque el hotel te acusa. Se siente identificado. Puede que me destaque por la pereza, sí. Bueno, es el momento para que nos expliques qué te pasa con trabajar. ¿No te gusta trabajar? ¿Quién avaga de mierda? El 2 de mayo al día siguiente. No sé si se justifica, pero realmente es muy agotador ser staff. IMA es sinónimo de pereza. No hay discusión. Ahora, la revés, cuantas menos actividades tenga para hacer, mejor. Ok. Pero como cualquier persona de bien. ¿O no, José? Chicos, tienen que votar culpable de pereza, inocente de pereza. 3 contra 3. Frente a tu monólogo de defensa, que me pareció bastante humilde, te declaro culpable. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué quieren? ¿Que vaya preso? No pasa nada. Está todo bien. Con tal de salir y que me den celu. Todo bien, todo bien. Chicos, el hotel acusa de lujuria a alguien. ¿Lujuria? ¿Alguien se da por aludido o lo digo quién es? Podemos estar como una semana entera con esto, si quieren, ¿eh? O sea... ¿Por las dudas? ¿Hay dos? ¿No pasa nada? Decidió. Son cómplices. Melody, estás acusada. ¡No! No hice cosas graves, nada que no me pueda defender. Pero no me quiero sentar ahí al frente. ¿Qué vínculo tenés con la lujuria? Es que para mí no es un pecado. Yo tengo una libertad con mi cuerpo que es mi cuerpo. Yo dejo que me toque solo Alex. No es que estoy así y digo, bueno, que pase y que... No. Ella dice que hace lo que quiere. El tema es que es un lugar público. ¿Qué tiene Alex o qué tenés vos que hace que no se puedan controlar en el vínculo, en tocarse? No. Tenemos una conexión que es desmedida. ¿Conexión desmedida? Conexión desmedida. Me gusta esa definición. Con Carlita no pensamos parar nunca en todos lados en donde sea. Acá en el hotel, afuera del hotel, donde sea. ¿Quiénes consideran a Melody culpable de la lujuria? Levanten la mano. 100%. Quiero aclarar. ¿Quién considero? Dale, Lisa. Vamos, jodérsela. No te jodas. No te jodas. No te jodas a dormir. Son jurados. Lo hicieron culpable pero no lo considero un pecado. ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Se van sumando todos? Un anime, juez. Culpable. Culpable y con todo el orgullo. ¡Las turrochecas! ¡Las turrochecas! Me parece que no molestamos a nadie. Solamente tenemos una libertad sexual que quizás no están acostumbrados a ver pero que quizás otras personas también se sientan representadas con eso. La soberbia. ¿Alguien se siente aludido? ¿Alguien quiere pasar sin ser nombrado? Yo es cuando he tenido contestaciones soberbias. Ah, acá hay un soberbio. Ok. Sin embargo, el hotel acusa a Martín de soberbias. ¿Qué? ¿Qué es loco, man? ¡Que pase el desgraciado! En general, vos tenés como una actitud que es como que te la sabes todas. Casi. Bueno, casi. Mirá si un país vota como Melody. Chao, país. Cada uno con su argumento, con su sustento, así que está perfecto si estás feliz así. Soy, en mi esencia, muy distinto a la educación que tuvo él. ¿Es un personaje que son realmente así? No, 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 no me considero soberbio. ¿Qué? Sí, hijo de... Bueno, a veces se confunde la soberbia con seguridad o con una buena oratoria o con buenos conceptos o saber muchas cosas. de lo que no sé no hablo. Muy humilde, sobre todo. Muy humilde, sobre todo. Y después hay que entender que soy un tipo carimático, facher y sobre todo muy humilde. ¿Culpable? ¡Humilde! Martín dice que no es soberbio. No, 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 es muy gracioso. ¿Quiénes consideran que Martín encarna en su personalidad uno de los pecados capitales llamado soberbia? Soberbia. Voto unánime. Culpable. ¡Toda! Voy a pelar tu falda, voy a pelar. El siguiente pecado capital es la ira. ¿Alguien se identifica o quieren que yo llame a quien llama el hotel? Sin embargo, no sos vos. ¿No soy yo? Para mí no, para mí no. Por favor, locho, sos acusado de ira. ¿Qué me están diciendo? Sí, sí, sí. Locho, voy a hacer un resumen bien intencionado. La convivencia con vos es difícil. También se vio en tu recorrido que hiciste muchísimo esfuerzo para superarte, pero también es verdad que después de determinadas competencias muy extremas se te ha saltado la cadena. Cito hace 25 días a los presentes, chúpeme para ustedes en tu cara. ¡Gi! ¿Qué cosas te hacen explotar de ira? Muchas cosas. ¡Chicos! ¡Qué bien te grites! ¡Con c***! Antes que termine quiero decir algo. Hijos de c***. Si es posible. Con c*** de mierda. Vamos a esperar que vuelva el 8, chicos, un segundo. Yo creo que si es para atrás todo lo que pasaba no es actuado, creo que tendría que haber explotado antes. Siento que por controlar tanto exploté mucho. Si todos los días digo cosas que me duelen o admito cosas que me duelen o admito cosas que me molestan o planteo, cheno, estoy de acuerdo con esto o incluso también yo cedo un poco más, no tendría tanta ira. Levanten la mano a los que consideran al 8 culpable de ira. ¿Ira? Casi un ánimo. Vale, vuelven. Culpable. Vale, vuelven. Vale, vuelven. Vale. No, inocente. En esto, inocente. ¿Qué es? El jurado convoca al señor Alexander Dimitri Canizia acusado de gula. ¿Esto verdad? Sí. Alex, yo, gula. A sentarte. Yo, adelante. Gula y también entraría en lujuria, creo que. Ah, acá hay aportes. Gula y lujuria, gula, gula. Gula también. Señor juez, si me pasa bien. Yo como, sí, como mucho, pero bueno, es una bestia humana, ¿quiere? Las bestias humanas comemos todo el rato, todo el tiempo. Platos enormes. Yo lo he visto comer fideos con un champignon y crema con ketchup y mayonesa. Los platos de Alex siempre están repletos, siempre, y con un pote de ketchup y mayonesa al lado. A ver, Martín quiere hablar. Informe médico sobre el acusado. El señor presenta un estado estomacal de indisposición. Arrojado, hasta el día de la fecha, 1.458 gases. La verdad que comer demasiado, mezclar todas las comidas, los cafés que me tomo, gaseosa, la soda, ¿qué querés que te diga? Comiendo todo eso, imaginate los perros que me tiran, ¿no? Una vez pasó, estábamos en una actividad con el chino y hasta el chino se tuvo que ir. La Junta Médica titula al acusado como un auténtico pedorro. Hashtag cheto pedorro. La vamos a votar quiénes lo consideran culpable. ¿Por qué? Unánime, culpable. Unánime, Unánime, unánime. Noticia, noticia. ¿Soy culpable? Ahora van a ver, ahora van a ver manga de caretas. Chicos, me gustaría que la semana que viene cuando yo vuelva, el que se haya ido sea el que se merece ir. Hagan justicia. Nadie se merece ir. Chau. Chau, ¡esperá! ¡Pelado botón! 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 Buscar y siento que tiene ese juez interno, como que le faltaba el atril, pero ya era un juez, ya vino en postura de juez. Me dicen que vaya a la suite, que voy a tener una sorpresa, no sé qué es. Así que vamos a ver si es Ricardo Arjona o qué. Hay una carta y una tableta da vuelta. Ya, mira, veo venir. ¡Hola! ¿Cómo andan? Los extraño, ma, pa, los extraño. Los regalos así, la verdad, que valen la pena. A ver, los extrañaba mucho, no hablaba hace mucho y me emociona. Te extraña mucho, Lucas, ¿cómo estás? Bien, 10 puntos, ahora mejor que nunca, así que re tranquilo. Estamos orgullosos de vos, o sea, muy orgullosos. Los amo, los amo con toda mi alma. Lo vemos todo el tiempo y sabemos la persona que sos. Estás siendo más vos que nunca, mi amor. Estoy contento que se me esté viendo como realmente soy. Y te veo todo el tiempo, me encanta verte. El encierro te está poniendo muy sensible, Lu. No, es que no verlos ustedes y eso, viste, y también la etapa final es como todo mucho más sensible en la etapa final porque se acerca el final, viste, y también te sentís presionado. Igual ahora estoy inmune, viste, que me votaron, rarísimo, pero me votaron para bien. O sea, me votaron para no perder esta semana, soy inmune. O sea, siempre me votaron para mal y ahora todo lo contrario, por eso tengo este regalo. Seguir a tus viejos es como ese, ¿viste? Como ese descargue, ese descargue de hoy. Ahora, ¿cómo andan? Bien, tranquilo. Todo, por diferentes acontecimientos que pasaron acá, todo cambió en la casa y la convivencia es excelente, estamos compartiendo bien entre todos, nos estamos llevando bien, esto, mucho más unidos. Así que esta última etapa la estamos viviendo todos muy juntos. Y me quedo tranquila porque te veo bien. Sí. Quería que sepan que estoy bien, pero también lloraba y mientras lloraba pensaba, uy, si me ven llorar van a pensar que estoy mal. Entonces, nada, quería que sepan que estoy bien. No, es difícil verlo en programada. Bueno, tranquilos. Los amo con todo mi corazón. Chau, los amo. Chau, los amo. Yo a ustedes, los amo. pasan tantas cosas acá y a veces nos diferencias si es ficción o es real, ¿viste? Y hablar con tu familia te lleva a eso real, a eso, a eso verdadero. El señor más querido por el país. El señor es que si hay un voto telefónico lo va a ganar por completo. las mujeres se arrodillan ante él. Los hombres se arrodillan ante él. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo? ¿Para qué? Ayúdame a levantarme. ¿Tenés que por la espalda? No me puedo levantar. ¿Me estás cargando? No. ¿Ven? ¿Quién quiere hacer una alfombra roja para el final de este programa? ¿De quien habla del señor? Mati Zalwey. ¡Aguantada, son mi dientes! Movete, movete, chiquita, movete. Movete, chiquita, movete. ¡Vamos, chicos, chicos! ¿Yo soy tu amigo? ¿No soy más tu amigo? Sí. Yo soy de los b***s, mirame la cara. Te estoy preguntando de verdad, ¿eh? Voy cayendo en cruz Hacia el cenit El cielo ya Estamos en el tramo final y me cuesta creer estar en los últimos siete. Si me lo preguntabas hace dos, tres meses atrás te decía que en dos semanas me iba. Pero acá estoy. No sé cómo lo logré, no tengo ni idea. Tincho, ¿me ayudás a levantarme que no puedo? ¿Me ayudás a levantarme que no puedo? Ya. A levantarme. Esperás, ¿un segundo? Eh. Sí. No me puedo levantar. ¿Ves? Y ahora, ¿cómo? ¿Para qué? Ayúdame a levantarme. ¿Qué, diste por la espalda? No me puedo levantar. ¿Estás cargando? No. ¿Es un chiste? Sí. Ah, te estás muerto, papi. ¿Me ayudás? Manta el abrazo. Dale, hijo de puta. Sí, hijo de puta. Me voy a levantar, tincho. Ay, puta. ¡Ayuda! Ya me veía en casa, tomando un mate, pero no, me sigo acá, firme. Escuchá, no lo pelees más a los ocho, pobre. No seas malo. La anguila asesina. Hacéme el favor. Decide que es un hermano, se pasa a nacer. Se va a poner contento. Tranquila, asesina. Tranquila, asesina. Desde que regresé del más allá, digamos, tengo un feedback con Alex muy copado, que me gusta mucho y lo considero un amigo, más allá de que tengamos que competir. Dale, hijo de puta. Que vos saltaste, vos pusiste el pecho por él y ahora dejá de hacerte. Sí, bueno, pero... Yo no fui la que puso el pecho. Fuiste vos. Me dio lástima, era como... Bueno, por eso. Pobre. Llega Sabrina y se fue a trabajar en la sierra. Ahí va a estar realmente muy parejo la tóquita. Va a ser un momento caldo, ¿eh? Digo, por favor, no se tenés, chico, por favor. Algunas peleas que surgen en plena tribuna de juego, vamos, chico, por favor. Y ustedes jugando. Era buenísimo. No, 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 es que... Era buenísimo. Todas mis haches son épicas. Menos mal, igual que me pararon. Si no me lo comía crudo. Y no estaría acá. No estaría sacada. Sí. Y me hubiesen echado. Sí. Chanchi, míralo por TV. ¡Te recabió! Él sacaba gente que le podría llegar a hacer sombra en alguna cosa. Y nos usaba a todos para hacerlo. Y al principio la agarra Sabrina. Después Sabrina se pegó a él. Buenísimo cuando la mandó Sabrina H. Me fue tremendo. Era buenísimo. Entonces, ¿qué cuesta Sabrina? Claro. ¿Entendés? Lo que pasa es que sí. Listo, ya me decís. Sí. ¿Está? ¿Hay que decirle a Lisa? ¿A quién? ¿Hay que decirle a Majo? A Sabrina. Claro, boludo. A Majo y si no me dijeron ahí, que van a matar a los dedicos. Marido, qué onda, Sabrina. Sí, que no. ¡El chanchi! Alto manipulador. Alto garca. Alto estratega. Le dije, cerrar el orto. Y seguía hablando, ¿viste? Zulander. Cerrar el orto. Sí. Cerrar el orto. Le decía. Y cuando terminó lo fui a buscar. Vení, vamos a hablar allá. Vení, ¿qué? Vení, vamos a hablar allá. No, boludo. ¿No te voy a hablar? Allá. No te voy a hablar. No, no, no. Vení, vamos a hablar allá. No, vamos a hablar allá. Hablé acá. Vamos a hablar allá. Hablé acá. Tranquil, vamos a hablar. Y cerrar el orto. ¿Qué hablas? Hablas boludeces. Hablas boludeces. No, hablas boludeces. Dale, dale. ¿Qué hablas boludeces? Dale, dale. El que gana el premio tiene que... Sin tener menos guita, más guita. Para romper la cabeza. Qué buenísimo. Ojalá lo pasen. Sangre, sudor y rencor. ¿Y el turco se peleaba con el chanchi o no? Dice. Lo bueno de este programa es que nadie dice nada, ni cabildeo, ni nada. Pero al final juegan todos. No, yo lo dije. Pero me dejás hablar con él. No, no, cerrar el orto. No, no, cerrar el orto. No, no, cerrar el orto. Ya estamos... No, vamos a ver bien. No, cachito, no me toques. No me toques, no me toques. Y también le dijo a Martín, cerrar... Y vos, que hablás todo el rato, cerrar nuestro pendejo de mierda a quien te comiste. Así. Buenísimo. ¿Y el chilo qué hacía? No, no. Me chupo un huevo en la plata, lo dije. Vine a divertirme, a pasarla lindo con todos ustedes. No, ¿por qué haces así? ¿Eh? ¿Por qué haces así, boludo? No te picas la mano, boludo. ¿Y por qué anotás? Si yo tengo la pisera. ¿No estás? Si yo vivo conmigo, en serio. Porque si yo salgo de acá, te agarro trompada, t***o. Pará, tranquilo. No, no, tranquilo, lo huevo. No, no, no. No me faltes el respeto. Dale. No te faltas el respeto, tranquilo. Que yo no soy ni lo que se fue ni lo que se quedaron. Respetá. Porque después cuando salgo de la puerta, te agarro trompada. Chico, tranquilicemos, no, porque no es la idea. Turco, por favor. Dale. Cerrá el orto conmigo, pendejo. ¿Y pendejo? Te quedó claro. Cerrá el orto pendejo conmigo. El turco, yo me voy, yo me voy. Me voy de acá porque los jueguen de recarra trompada, chino. Permiso, chino. Y si se fue todo enojado. ¿Después de la votación? Sí. Se fue. Somos todos malos, todos somos mafiosos, todos no hacemos nada. Y la verdad es que todo el mundo... Perdóname, no, no, me voy porque vos sos un asco. Escuchame, lo quería votar. Lo quería votar a Alex y la quería votar a Melody para hacer otro encima. No tengo más nada que decir, me voy. Me voy al baño. Por favor. Te dejo ir porque sé que estás enojado, pero... Porque es un traidor, papá. Chanchi. ¿Tu amigo? No. ¿No es tu amigo? ¿Y yo soy tu enemigo? Lo odio. ¿Pero no es que yo soy tu enemigo y el Chanchi es tu amigo? Chanchi no es mi amigo. ¿Yo soy tu amigo? No. ¿No soy más tu amigo? Sí. ¿Te decían los b***os? Miráme la cara. Te estoy preguntando de verdad, ¿eh? Soy mi amigo. ¿Y por qué estás enojado? Porque tan perdido. Es una persona muy rencorosa. ¿Y qué te dice, malo? Le vienen las... Sí, me vienen como que... La tela de odio. Trato de no, pero... Y se me cruza. Lo invade el odio. Sí, me invade el odio. ¿Yo qué? Muy bien. ¿Yo qué hice para que te invade el odio? No, no, vos nada. ¿Y entonces por qué te enojas conmigo? Es como en un plagaña. ¿Y por qué te votaron y ganaste? ¿Y por qué te jugaste conmigo? Sí, pero bueno. Cuando el hombre la daña... La persona rencorosa. Pero conmigo no con ellos. Me agarra. No sé qué le pasará, pero sería muy gracioso que se enoje porque mis compañeros me votaron a mí estratégicamente para que él pierda. O sea, encima que yo no voté, vos te enojás conmigo, yo te voté a vos rarísimo. Y directamente, desde los 2000, la gran triunfadora de las cantantes más importantes de Argentina, Liza Vera. ¡Uy, el cambio! ¡Seguíme live! ¡Seguíme live! ¡Uy, estoy hecho un demonio! Hay varios que están hechos un demonio ahí adentro. El hombre que nació de un perezoso. El hombre que duerme 23 horas. Casi lo que un koala. Con ustedes el señor Immanuel Rodríguez. ¡Seguíme live! 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 Querido por el país, el señor en que si hay un voto telefónico lo gana por completo. Las mujeres se arrodillan ante él, los hombres se arrodillan ante él. Le quieren hacer una alfombra roja para el final de este programa. De quien habla el señor, Mati Salway. Aguantada, son virentes. Es mi más querido reality. El hombre que por más que salga de la vida de Pampita va a estar encarcelado. Yo creo que hoy conquisto mucho público masculino. ¿O no? Vamos a hacer la aposta de esto. No es 70, ¿no? Yo estoy loco, yo me siento un 2022 como corresponde, que se achicó en el lavar ropa y acá estoy yo, ¿no? Como la campera por acá, la camisa apretadita, el jean y hablemos. Y con ustedes por último, el señor que nunca se levanta. El señor que solo se levanta para romperla en los juegos. El señor Alex Camiglia. ¡Sí! 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 ¡Lista! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Hay fiesta! ¡Qué fiesta! ¡La que te va a dar esta! ¡Y un poco de insatisfacción! ¡Satisfacción! ¡Por una mujer! ¡Eh! ¡Que siempre quiso y nunca supo amar! ¡Mirá que lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué gratis, Gabriel! ¡Me gusta la música de los 70! ¡Me espero algunos temas de Sweet Generics que me encanta! ¡Necesito a alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza! ¡Inutiles! ¡Mirá! ¡Qué lindo! ¡Mirá que lindo! ¡Sí, no! Martín Salgo está apretado hasta la médula. ¡Ahí llega el Manuel! ¡Bueno, bueno el Manuel! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno el Manuel! ¡Ese es lo que sigue! ¡Y Manuel las revelaciones! ¡La revelación del Línea El Señor! ¡Y Manuel Rodríguez! Yo creo que si viene Fabián Medina Flores y tiene que votar y elegir, gané. Está todo hermoso, la comida, está todo hermoso, la ambientación, las luces, todo hippie, pipi, pipi. ¿Dónde está Emily? No está. Movete, 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 movete. Movete, movete, chiquita, movete. Yo siento que mi alma vieja nació en los 70, o sea, amo. Se armó un poquito de baile la coreo de Melo, estuvo muy, muy atenuado a la circunstancia, porque si no, si es para ella, es un poco más sexual. Pero quedó espectacular. ¿Cómo están los hermanitos? Mirá, mirá. No, me llego. No, me llego. No, me llego, mirá eso. No. Ojo, es que con el ocho estamos para Pasión de Gavilanes, eh, con mi hermanito. Somos muy pocos y esto me hace acercarme más al ocho. Estamos aquí en el hotel y realmente ocurre que las energías son buenas y estamos todos de party, de maldito party. Tres, dos, uno, ¡qué maravilloso! Por la unificación. Han habido varias fiestas, pero es tan especial, siento que realmente nos une. No hay sanguinaria, no hay familia, no hay perdedores inmunes. Siento que todos disfrutamos de la comida, de la música, del vodka que nos tomamos. Así que repetiría muchísimas veces esta fiesta. Ahora vos. Acá te la puso. Vos. Terrible. Arranca Melody, después van siguiendo todos los chicos y cada uno tira el paso que más le gusta. ¡Voy! Tengo paso, ya. ¡Fuelte! ¡Una! ¡Vuelen ya! ¡Vuelen! ¡No pegan en la bola! ¡Pega de arriba! ¡La mano sea! ¿Sí? ¿Lo conoce el aire? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Todo! 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 ¡Vale, Kital! ¡Salud! ¡Todo! ¡Todo! ¡No está Lucic! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Traito, traito! ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Nooo! ¿Por qué no nací en los setenta? Ojalá hubiesen nacido en los setenta ¡Tres, dos, uno, cuatro! Esas que tratan de vestir al amor de etiqueta ¡Perfecto! ¡Sí! ¿Sentí lo mismo? Sí, 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 no me voy ¿Me estás sintiendo? Sí, re, te lo juro, re ¿Para efectivo? Sí, vamos a hacer más clases de vestir Estoy enseñándole a Martín cómo afinar las notas Cuando vos tenés acá el tono, la misma mano está al lado Y tenés una bola de aire Esa bola de aire, vos la tenés que mantener llena No puede ser He venido a parar con la mujer que no soñeja No, que tiene que estar siempre allá He venido a parar ¿Y eso a la vez te pasa? He venido a parar He venido a parar con la mujer que no soñeja más ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Perfecto! Walter, Walter, ¿escuchaste lo que hizo recién? ¿No estabas tirando? ¡Muy bien! No, y sin la sal ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Ahora sí, eh! ¡Se llora! y yo iba a mi viejo si yo no hubiese tenido esa posibilidad le habríamos pasado como... éramos 5 hermanos ¿en el 2001? si yo iba a Andane cuando todo el mundo no sabía con como seguir mi viejo compró de contado un auto después de llevar a mis hermanos compró la ropa, zapatillas pero como sabés cuál es la diferencia y cómo fue eso? nada, cosa, cosa resulta que el hijo de este amigo de mi papá laburaba en una zapatillería venían zapatillas y todo enfrente de una villa en Ciudad Evita el domingo él laburaba, no sé si no sé por qué laburaba el domingo, creo que laburaba hasta el mediodía o algo así a la mañana se cruzan dos pibes recontra duros recontra pasados de falopa y le dijeron vos que sos amigo de la bandana dice hija de p*** se nos escapó dice estábamos esperando a la esquina y la conchuda no salió así y no sé qué dice íbamos a manotear a una de las hermanas pero había mucha gente igual ya sabemos cuándo va a salir de nuevo o sea ellos ya tenían data mía no sé cómo los pibes estaban tan pasados que fueron y le contaron a él y ahí me fui al otro día yo viajaba a Paraguay el lunes me iba de gira y casé y me hice dos valijas de ropa me llevé un montón de cosas y no volví por un año a mi barrio no sé que te reís vos cara de nalga no te rías yo no me estoy riendo lo que es este río se te ríen de los dos son unos espacios son unos espacios los dos espacios no riendo se de uno al otro me quiero morir y aguante la familia Martín salve parece que es tu amigo odio me voy a tirar obvio no es mas sanguilario desaparecieron Por hoy, por hoy. El desafío por inmunidad comienza ya. ¡Vamos! ¡Vale! Se está poniendo parejo al final del recorrido. ¿Te gusta? ¿No sirvina? No, 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 no. ¡Esto es! Bienvenida. No puedo ganar. Para que vos lo hayas perdón a Mele, que se chapó a MacGregor estando con vos, es porque está muy enamorado. ¿Sabes cuál es la diferencia mía? Que yo nunca traicioné a nadie. Yo te perdoné y te recibí. Menlo, ¿y vos no me querías pegar? Lo hablaste acá adentro, eso. Acá me tenés, amigo. Acá me tenés. ¿Vos escucharías con Lucho? Sí. Una chance a Lucho. Y para verlo, faltan muchos días. ¿Y qué? ¿Y ahí íbamos a estar separados todos estos días? Por ahora sí. ¿No me venía a jugar? ¿No me venía a competir? ¿Para qué vino? ¿Para molestar? No me pasó eso. Después nunca más me pasó nada con él. Listo. Entonces no hay nada más que hablar. Ven, no, no. Pero sí quiero hablar. No, yo no quiero hablar. No, yo no quiero hablar.